¡Suscríbete al canal! 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 para tanto catapum plum plum nivel 10 los estos vale pues muy bien todo correcto encima yo voy con un globo básico de nivel 8 así soy yo así soy yo vale darle unos golpecillos a la torre pues no muchas gracias tú no vas a pasar por aquí nivel 10 los esbirros tío pero qué pasa aquí tío es que justo ha tirado el hechizo de clonación porque me salen tantos cabrones tíos a madre mía la partida está al rojo vivo al rojo vivo lo malo es que no tengo manera yo ahora que lo pienso de defenderme de la horda de esbirros porque con el rayo no los mato al ser nivel 10 con la descarga más claro no tengo al mago tengo que despistar un poco vale no está todo perdido porque tengo tengo al mago y yo solamente quiero una torre para para ganar y poder abrir ese cofre voy a utilizar el globo básico me voy a dejar en la recámara al al mago para defender la horda de desbirros es lo único que se me ocurre vale está 178 perfecto no pasa nada sí sí el príncipe eso es que bien defendido ahora muy bien tiro el ariete de batalla espero que no tenga vale perfecto se pone empatado el el encuentro e lo estoy jodido las cosas como son no te voy a mentir porque porque vale globo bombástico por aquí a mi vete voy a tirar los murci y laquillos aquí y esto aquí vale la horda de esbirros es bastante indefensa voy a tirar el ariete de batalla los esqueletillos y el mago por detrás que bueno algo ahora no no golpes al mago perfecto compañero perfecto perfecto y el duende lanzadardos desde la otra parte de la arena para y socialism y el áriete de atribuytos y el áriete de batalla por lo tanto cuando se repute el en el azal de la arena para defender el ariete de batalla lo que se ocurre y el ariete del y el áriete de batalla lo que sólo es lo que se la carnilla es muy grande y te voy a��고 LT x que le voy a llegar a dejar todo lo que Gracias por ver el video Gracias por ver el video